Hola, hola, aquí andamos, aquí está mi tía, mi tía Leonora, aquí está, está saludando a mi cuñado ahí. ¿Qué andas? William andaba medio renegado. Un saludo a ti, ahí, para la familia de allá, que lo van a ver allá. Para la hija también, porque allá la va a ver la hija. Sí, yo me siento feliz porque me ayudaron, me les trajeron las cosas a mi hija, a Rina, y les agradezco mucho y Dios que me los bendiga, el de Quiera que anden, por las obras que están haciendo con mi hija. Y me siento feliz porque estamos todos aquí, cuñados, sobrinos y mi hermano, y mi hermana, en fin, todos. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa que te digo? No, yo no. Lo que se le ven es inmediatamente. ¿Aquí que voy? Ah. Esta es la... ¿Quién era ahí? ¿De Natalia? Sí. Lo único que decía. Lo único que siento es que se lo fue Víctor. Oh, sí. Pero es un camino que todos llevamos y nos queremos. Eso sí. Porque eso es triste que se lo muera, digamos, mi mamá. ¿Ya anda un perro bravo o qué? No. No, es que se lo muera su madre, un hermano, su hijo. Es triste. Pues, digamos, su esposo, entonces es triste. Sí, estás triste. Así que, si eres el primer día, pues... Pues, ni modo. ¿Y nada? Hay que resignarlo, entonces. ¿Ya? 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 Ahí viene, mi papá. Se está haciendo hablar. ¿Ya? ¿Ya me tomé uno? Pero espérame otro. Nomás que creo que me va a dar... ¿Y qué? No, 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 no. Yo quiero que me lleven el real. Oh, ok. Sí, también. ¿Está bueno, no? Está bueno. El miércoles vamos a ir nosotros a la tarde, como a las 5 acá. ¿De la tarde? ¿En la tarde? El miércoles. No, yo voy a ir a la mañana porque como a la mañana. Como es, mañana después de la pericción va a la misa y después... ¿Cómo? Después de la pericción. Oh, ok. Cuando venga a la misa. Sí, a las 5, a las 5. ¿Aquí vamos a andar? Sí. Aquí vamos a andar. Aquí vamos a andar para grabar ahí y enseñarle a todos ahí a la familia. ¿Van a venir a acompañar? ¿Van a tomar el video también? Sí, yo, yo. Aquí tengo un video que lo estoy tomando. Yo tengo un canal en YouTube y ahí mucha gente la va a ver ahí. Ah, la familia, las tías, los sobrines, de todo. También a la niña Eva la van a ver ahí. Nomás que ella nunca quiere dejar que la miren. Y eso que tiene. Y ahí está los caminos y los cerros. Pues sí. Hola, reinito. Ah, no quiere saludar. Ah, como no. Hoy sí la va a ver la reina. Ya, ve. Ahora va a ver mi hermana. Mirá, no me quería saludar, le voy a ver la reina. Y ella es la hija de... ¿De quién es? De Caro. No, de no. De Carolina. De Carolina. Ahí va, la hija de Carolina. ¿La hija de Carolina? No, de Pedro. Oh, de Lourdes, va. De Lourdes, va. Ajá. Y bien uraña y ritueña la misma vez, ve. ¿Ah? ¿La hija de Lourdes, entonces? Oh, sí. Ajá. Sí, ajá. Sí, no, 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 no me preocupa. Sí, el miércoles en la tarde vamos a aquí como a las cinco vamos a andar acá. Porque ahí me di esa rina que le di su reina. Ajá. Ay, que no puede leer yo. Sí, ¿no? Sí, porque me le llevan acá a poquito toda pastilla. Está bien lleno el arbolito este de naranja. Pero es dulce, va. Es dulce. Pero ahorita están tiernas, papá. ¿Y por qué es la plantilla para eso? ¿Usted deja ahí, papá? ¿Ah, dónde? O sea, en la casa mi papá tiene allá sembrado mandarinas en Estados Unidos. Sí, pregúntale. Oh, no, no. No, allá mi papá tiene un árbol sembrado de naranja, torona, mandarinas, aguacate, de todo. ¿Tiene allá? ¿El granjero? Sí, ajá. ¿Puedes andar, papá? Sí, ajá. Ay, que te viene chupando coco. Ah, no, no. ¿Cuánto coco? Mmm, está rico el coco. Tía Berta, le quiere mandar un saludo a llamar a Los Ángeles, porque me va a decir que por qué no la entrevisté, me va a decir. ¿Ah? ¿Qué te va a decir? Me imagino, sí, me va a regañar de una entrevista. ¿Ah? Mi hermano se está riendo, mira. ¿Qué? Viene, chico, viene, chico. ¿Ah? Mésate conmigo siquiera. Sí, joder. ¿Ah? Ah. A ver. ¿Qué le va a mandar a decir a María Los Ángeles? Pues, si le digo que yo estoy muy tensa, porque practiquero se quería con ella. Entonces, me quedaba bien, me la hizo, saben que estaba enfermo. Sí, andaba un poco mala. Pero ahora sí, me dice. Sí, ya creo que está. ¿De qué? ¿Se lastimó un pie? Primero de la gripe. Ah, de la gripe. Ajá. Y después me quedé un dolorcito en la sabadilla. Ajá. Pero yo estaba bien, mamá, me preocupé, vaya, fue el hecho. Sí, porque andaba lastimada también de un pie, creo yo, que se había lastimado. Ajá. Le digo a mí. Pero ella dijo esta. Entonces, yo me siento bien, con lo que me dice. Ajá. Y ahora yo me siento alegre porque están ustedes aquí. Estoy viendo, estamos platicando. Y por cierto, María, me hizo los punches en Iguaste, para que se te salga la saliva. Ajá. ¿Usted está bien? Sí, ajá. Le va a decir, ay, va a decir, qué rico va a decir. Sí, no, pero estaba bien rico. Yo también, mira yo, que no los viajamos para comprar de los grandes. Oh, de los grandes. ¿A dónde los compraron, pues? Ah, a los grandes. Ah, a los grandes. Ah, a los grandes. Ah, a los grandes. Ah, pero me creía, ustedes estaban buenos. Oh, no, estaban bien ricos, no, le digo como tres veces. Yo empecé a escuchar, lo que me gusta estar chupando los huejitos y todo eso, sí. Yo los quiero. Ajá, como machacados, va. Ajá. Los lavo bien con el cepillo y después los a lavar de allí y a los chupo. Y después ya los pongo a herver, los pongo allá a cocinarlos. Y decía yo, ay, gracias, pito, a esto irá a venir. Pero no me he puesto ni para un poco. Oh, no, sí, cuando íbamos allá, iba con la... Ya se me veía, y mi mamá me dijo, y los punchas, así le iba a eso irá a la de allí. Mira, yo voy a cortar el perro, porque no voy a pagar el perro, porque no voy a pagar el perro. No, de aquí va a estar acá afuera, y de cierto es que ahí venía Rosana adentro, Rosana con el esposo. Allá viene a entrar, me dijo. Allá viene a entrar, allá fue Juan de Nueva York. No salió, ¿ah? Ya, ya salió, ya, ya se. Ya. Pero yo me siento contenta, porque acá se han venido también. Y primero yo quiero ir conmigo conmigo. Sí, no, ojalá que lleguemos conmigo y todo, que... Ay, les dije a mí. Que es todo, porque venimos un poco, pues, a la carrera, porque este viaje ya lo teníamos. Sí, ya lo teníamos. Ya lo teníamos, pero, pues, igual, percance, ¿me entiendes? No, pues, sí, tenía que venir a dejar también a tu tío. A velar a mi tío y a enterrarlo. Y ya saben ustedes a dónde quedó, conforme que lo han traído, lo han ido a enterrar y así. Ajá. Aparte, uno que no, aquel, como digo yo, aquel, no, no quería ir a mi tío. Sí, ojo se está cayendo, está lleno ya. Se está lleno, a ver, te lo pago. Ahí está. Yo miraba algo, un agua que estaba, que estaba... ¿Ah? Algo es renombroso. Ajá, pero no, no sabía por qué era, no, el agua se estaba cayendo. Sí, no, no, no está bien. Y ahí va renombroso. Allá se están escondiendo los dos hermanos, allá, a ver. ¿Ah? En el que estaba viendo que le digo que está bien lleno de tamarindo el palo, ese. Mira cómo está. Está bien lleno, ese, ve. Y se ve bien chelito, ¿verdad? Bien chelito. Oye, pero no, 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 no lo, no lo, no lo bajan. No lo bajan o... Hasta que ya boten toda la hoja. No por eso, pero... Oye, está cayendo ya tranquilo. Ahí viene mi tío, es mi tío. Ajá. Los tamarindo están cayendo. ¿Viene? Los tamarindo ya van a estar. Sí, de aquí, como en marzo. ¿Como en marzo? Oye, se falta que boten la hoja. Ya queda chelito. Oh, pues sí, es cierto, cuando ya tira la hoja va, es que ya empiezan. Ya queda limpio, no hay ninguna hoja. Pero ahí hay una parte que ya tiró la hoja, aquí abajito se mira, a ver que está bien lleno, aquí abajo. Así, ajá, aquí. Pero al cortar uno así, lo vas a ver que está tierno. ¿Está tierno todavía? No, no revienta la cascara todavía. No, 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 que le pone bien seco. Ajá. Entonces, ¿cómo estamos? Espérame, disculpe, es que venía pasando mi tío y no lo iba a agarrar. No, es que te gusta, oye, platicaste con él y platicó. Sí, para que lo miren allá, este video lo van a ver todos allá, la familia. Yo me voy a alegrar que verlo allá. Mañana en la proyección voy a tratar la manera de hacer muchos, muchos videos y yo allá ellos los van a poder ver bien todos. Sí, porque mañana la proyección va a ser. ¿A qué hora va a salir allá? ¿De ahí arriba va a salir? ¿Rodolfo? ¿A qué hora va a salir? ¿A qué hora va a salir la operación? A las 4. ¿A las 4 de la tarde? Sí. Oye, pero aquí va a salir. Oh, pero por los rezos, va. Sí, porque un cojo viene aquí. Aquí. La misma. Y a las 5 de la misma. La misma. Ok. Ahí es una que se está dando, ustedes van y vuelven. ¿Sí? Y al coro que hay aquí tocanse. Hay que quede el coro también. Se va la banda y quede el coro aquí. Ok. Sí, se lavanda está. Bueno, este, ¿qué les puedo decir? Allá, ya empezaron a, hoy le hubieran encendido el foco ahí, porque mirad, porque creo que está oscuro ahí, ya va. No, ya tengo otro que me lo hubiera tomado ahí. Ah, no, no. ¿Quieres comerse la carne usted? Sí. Ya me lo tomé, también que Manuel me lo peló. Ya ven. Ok, está bien. Está bien. Está bien. Aquí están arreglando el señor de Esquipula. Aquí, como lo pueden ver, aquí lo tienen arreglado. Creo que les hace falta algunas cosas más. No sé si le vayan a poner algo más. Lo pueden ver, aquí está el señor de Esquipula. Y lo están arreglando. Aquí está mi tío, mi papá y otros amigos. Y amigos de aquí están con todo, con todo ahí arreglándolo. Y hay personas que están allá adentro, allá arreglándolo en la capilla. Espero que les guste el video. Suscríbete a mi canal. Este es parte de una tradición de familia. No sé, tiene gran historia el santo. Tío, una pregunta. ¿Desde qué tiempo tiene el santo la historia? Sí, cuando está mi abuela. ¿Como más o menos cuántos años? Tiene como unos 100 años. ¿Como cuántos? Como 100 años. ¿Como 100 años la historia que tiene? Como 125 años. ¿Como 125 años? Quiere decir que fue en 1895 más o menos. Algo así más o menos. Esa es la historia. Desde ahí es la tradición de familia que ha pasado por familia y familia. Todos los años se celebra el día 14 de enero. El señor de Esquipula. Allá en la colonia de Chinameca. Allá donde estamos nosotros ya. Ahí lo van a celebrar también porque ahorita que vive ahí lo iban también. Han trancado la calle ahí. Ajá, también. Ajá, todo eso ahí. Ahí se busca la gente. Ajá. Con penitencia. Pero vas a hacer cuenta que antes hacía... ¿Ah? Que no. Pero yo creo que era algo como pagar, ¿no? Porque antes lo hacían, va. Había personas que hacían penitencia de allá de la Cruz del Perdón, va. Se venían de rodillas hasta acá, va. Se venían de más allá de la Cruz. Pero aquí venían de hombres. O sí. Con la rodilla y cruz. Pero hacía el pecado que debía o qué. Me imagino. ¿Verdad? Ya le iban a posicionar. Oh. Se pedió al señor de Kipula que no la... O sea. Ya lo terminan. ¿Y si se salvó? ¿También? Otro día le iban a ponerlo. O sea. Tiene bastante historia va el señor de Kipula, va. ¿Ah? De que yo dije. O sea. Se lleva a la presidencia. O sea. Ya le iban a poner la presidencia. Pero ya te refugieron. Te refugieron que no. ¿Ah, sí? Te perdieron. No habían puesto más de quinta. Debían matar a la rima. ¿Ah, sí? Me había acabado de hacer un pa... Era que eliminar. Era que eliminar. Pero bueno, sucedió el milagro. La fe. La fe y el milagro hizo que todo le saliera bien. ¿Todo? Yeah. Y ahí vino y hasta aquí, a los pies de la... ¿Ah, sí? No era, no había nada. Era una ramada de palmas de cocos.